¡Enero! 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 Sí, señores. ¡Inero! ¡Enero! Suena Sid. Día, sí, 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 Perry, En noches y noches sin tenerte, Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. ¡Eso! Eso En vivo Movida Total Televisión Riquito Para los amigos de Quisón Pasiva el saludo Y que sabor es la vida Vamos Suena, suena Suen dinero Para todas las águilas F.C. ahí, ¿eh? Suena bien Para olvidar Porque sé que tú jamás Volverás Cerveza Ronnie vino Para olvidar Recuerdos Imborrables para llorar Luchona Cerveza Ronnie vino Para olvidar Recuerdos Imborrables para llorar ¡Eva! ¡Oh, Isabel! Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que te rompaste Con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me rompaste Con tus mentiras Con tus mentiras, mi amor Y a mover a movernos Y a mover a movernos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a verlo! ¿Este es fácil, ¿no? ¡Esa! ¡Hasta que se achate la gata! Y cantamos Para el amigo Salinas De Mr. Joe Un saludo inmenso Y ahí va, próximamente ahí Un buen héroe ¡Vamos! Crece en todo lo que te dicen Suena A ver la quinceañera que lo baile Suena, 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 suena Crece en los sueños Todo lo que es bello Adquiere ilusión Piensa por las noches Que cuando amanezcas Serás mujer Quinceañera ¡Ay, quinceañera! Tienes la sorpresa de una mujer Ya usa el bolero por las noches Para que amanezcas más bonita ¡Ay, quinceañera! Suena un saludo Y un saludo Y un saludo Y un saludo Para el amigo Marcelo Carvalho Piquila ¡Vamos! Para el amigo Vinci, mi peluquero Con cariño ¡Ahí va! ¡Vamos! Cumbia En corrientes Suena Suena, suena Enero, Enero, Enero Y ahí ¡Ay! ¡Guau! Y este saludo Muy especial Para los amigos de Copa, Copa Cabana ¡Ove! ¡Ove! ¡Ove Isabel! Vení Gustavito Vamos a cantar este tema Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda Ellos te quieran Más yo soy el más sincero Muy celoso estoy sufriendo Y sé por favor Chicas, sexy, sexy, sexy Dame tu carita Dame, dame Dame tu poquita No me hagas para sufrir Chicas, sexy, sexy, sexy Dame tu cariño Dame, dame Dame tu poquita No me hagas para sufrir ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Pensé que no paraba Y es que cuando arranca esto No termina esa La verdad Me encanta, enero Hacerme Esto es en vivo Hacerme un cachito de la guitarra Lo que hicimos en el corte Un cachito Marci Ahí nomás, ahí nomás Ahora hacerme acá Hacerme entre tema y tema Bien la... Un timbal Los timbales Son los timbales Toca el timbal mareo Toca el timbal ¡Ey! Hasta que se ha chato Vamos, vamos Toca el timbal mareo Toca el timbal Suena el timbal mareo ¡Ay! Me caché Vamos para acá Dí cá Ya no Ahora Vamos